Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Como pueden notar gente, estamos de vuelta en Coliseos, tenemos de equipo una gata bastante poderosa que ya la conocen mucha gente Tenemos también a un Rampo de la Agilidad que va de nivel 91 pero juega bastante bien también Y tenemos a nuestro Turoyopuka nivel 77, 96 con 760 a la agilidad Tenemos de equipo rival a un Okra, perdón, 121 que se ve que estaba mal armado Pero fíjense que va a un C5 con incluso un cochino jabato de combate, o sea que tiene camas Equipo rival tenemos también a una Zadida 104 con menos 1% de res al aire Teniendo un Team completo nosotros de full agilidad, cuidado Y por último tenemos a un Rampo nivel 84 con 60% de res a la tierra Pero al menos no somos ninguno de fuerza, perdón, entonces le viene bien esa debilidad O sea como quien dice pues no le va a afectar en nada Veremos aquí que hace mi compañera gatita, ya se puede dar cuenta que quitó muy buena vida Va a darle el gatito a la Zadida, me parece perfecto porque la Zadida creo que puede llegar a ser de las más molestas Y hay que saltar de una, no me da ni daño, simplemente voy a saltar y me doy potencia Quiero ver que dice Nati, le voy a contestar Mande porque me está diciendo algo Y voy a saltar y me urge gente de verdad ya tener mis 11 PA, ya casi subí 80 Y por cierto no hay bonus pack, entonces ya fuéramos 78 como quien dice Así que los niveles que vaya a subir en los coliseos Después los subiré pasando la mazmorra de Mon porque quiero el martillo de Mon, ok Vamos a saltar Me voy a dar potencia Y me voy a quedar yo creo que aquí Aquí Te estoy diciendo que los colis 150 son más ricos Si son Voy a decir, estoy grabando Estoy grabando Ahorita le contestamos gente Ok, cuidado con el locra, no pega nada mal Le 460 cada hit Vamos a ver si el de Ram se acerca de una Todavía le falta a la gata que se desdrebole Se puede dar trebole y meterle full al locra Y nosotros nos encargamos del Del sadida, no? Eh, veremos Que hacemos Cuando tenga mi propio canal Ok Tiene que meter una repulsiva, hacerse invisible y acercarse con todo Ojalá que meta un doble, sería muy Muy bueno Estaba pensando gente Si la serie de 150 Puede ser una locura, eh? Pero Alargarla a nivel 170 Porque creo yo que los coliseos de 150 Son los mejores, no? Y Llegar a 150 es cuando yo hago como que uno de los mejores sets Entonces Eh, me gustaría Al 150 ponerle trofeos mayores a mis personajes y todo eso Y equiparlo lo mejor posible Económicamente obviamente Para que también ustedes puedan copiar alguno de los sets Si les interesa obviamente, no? Pero No sé Ya miran ustedes en los comentarios Yo creo que si voy a hacer eso Si veo que se alarga mucho la serie Pues llegamos a 160 Pero Pero veremos Veremos Porque 150 creo yo que es donde comienza lo bueno, no? Aunque se hace muy largo a nivel 200 A 170 no es tan largo Porque le quedan aquí 15p a la gatita Yo creo que va a fallecer este Okra Buena ruleta Un PM aquí Y le mete full, no? Sus faroles y carantoñas Y pasa mejor vida este Okra, gente A ver Ok Buen daño Aparte se cura con el crítico Bien, 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 bien Ok Un hit más Y pasa mejor vida logra Perfecto Que buen daño tiene esta gata, gente Aparte se queda ahí Bastante cubierta Y me gusta que esta gata nos acarre Gente Ya menos somos 80 como quien dice Ahorita ya formamos 78 Cuidado que la desechizan, eh Y no pega nada mal esta salida Vamos a ver que tanto le bajamos a un sádico Menos un porciento de resistencia Recordemos que nosotros también pegamos muy bien Y somos 77, eh Con sed de nivel 60 Vamos a precipitarnos Ok Me voy a Colocar aquí Y metemos Anillos Ok Le quitamos sus 510 Le metemos fricciones Ahí está, gente Nada mal tampoco nosotros, eh Le quitamos sus 1200 puntos de vida Como quien dice Si, gente Fíjense, nada más Que no pegamos nada mal 1100 de vida le quitamos Aunque aquí la cagué un poco Porque no le di visión al SRAM O sea, no debía haber movido a la A la salida Ya que aquí Eh Le iban a matar con estafa Con estafa, perdón Aunque si ya este SRAM mete unas toxinas Ya se la baja, creo yo, ¿no? O no sé si va a querer meter toxinas Pero bueno Como les repetía El combate Dura Los combates, perdón Duran muy poquito Ya que esta beta Se va con todo de una Y hace que matemos A todos muy rápido Y me parece bastante perfecto Porque así subimos Bastante más rápido De nivel El problema va a ser Cuando seamos Eh Nivel 100 Y no tengamos Esta gata de equipo Gente Nos van a ser puro 150 Pero bueno Ya me encargaré yo De bajar la cota Si es necesario Así que no hay ningún tipo De problema por ese lado Fíjense que El Yopuka Bastante humilde O sea Va muy humilde Y no tiene nada Nada del otro mundo Y pega muy bien Ok Este ram va a meter toxinas No van a matar al Al gato Ni de pedo Van a meter Tampa envenenada Y la ram va a fallecer también Así que yo creo que aquí Empiezo a despedir el video Gente Me dicen en los comentarios Es que opinan Sobre ese tema Del Eh Del ¿Cómo se llama? Del nivel 170 Así que bueno Como siempre Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por ver Aquí estamos subiendo contenido Todos los días Subiremos aquí Nivel ahora si 78 Pero Ya haríamos de ser nivel De hecho ni siquiera subimos Miren Ya haríamos de ser nivel 79 Porque cada coliseo Me daban 2 millones Yo sé que aquí sale 1.200.000 Pero cada coliseo Me daban 2 millones Así que Ya fuéramos 79 Y casi 80 Nos vemos hasta la próxima gente Bye bye